Saludos a todos y gracias por siempre estar aquí. Quiero hablarte de algo, quiero decirte algo. Muchos de ustedes me han preguntado si pueden llegar a ser unos directores superestrella. Y esa es una pregunta que yo sé que a todo el mundo le intriga. Y yo, mi contestación es, sí, claro que puedes llegar a ser un director superestrella. Pero hay unos puntos que yo quiero hablarte. Primeramente, cuando tú te capacitas, ¿qué haces? ¿Escuchas? ¿Analizas y pones acción? ¿O solamente escuchas, escribes y llenas un papel? Llenas la libreta. Para tú poder llegar a ser un director superestrella, necesitas tomar acción. Es escuchar o pensar para tomar acción. Porque si tú escuchas y lo dejas en el aire, ¿crees que vas a poder llegar a ser un director superestrella? En el camino, todos pasamos situaciones. Yo pasé situaciones. Pero lo importante de todo esto es no poner excusas. Las excusas no son para quien tú las das. Las excusas son para ti. Para sentirte bien contigo misma. Para decir que tú estás bien. Así que, tú puedes ser un director superestrella. Claro que sí. Es moverte. Es tomar acción. Si hay capacitaciones, ser primero en estar. Si no puedes estar, por ejemplo, en una actividad que esté grabada, ¿verdad? Esto, la capacitación. Pues mira, no digas que la escuchaste y pongas un replay. ¿Cómo que la escuchaste? ¿Por qué? Porque a esa persona que lee, que dice replay, va a confiar y va a decir, sí, la escuchó. No, pero realmente, ¿lo escuchaste? ¿O te sentiste bien por escribir ese replay para que todo el mundo vea que lo escuchaste? Puede haber sido que en esa capacitación que pusiste el replay y no lo escuchaste, haya un tema que tú lo puedas llevar a tu negocio. Bueno, siempre los temas serán iguales. Shooting Star, comienzo a sensacionar, cómo crecer. ¿Por qué? Porque el círculo ya está hecho. Vamos a trabajar a ese círculo. Pero las diferentes personas podemos decir las cosas de diferentes estrategias. Y ahí es que yo te invito a que sí tomes acción. Que sí saques espacio para tú poder escuchar esas capacitaciones. Realmente es necesario que tú sigas alimentando tus conocimientos para tener más fuerza, para tú poder llevar el mensaje a tu línea descendente, a tu equipo. Hay un evento, ve a los eventos. Sacrificate, ve a esos eventos. Hay un World Tour, hay perdóname, hay una reunión familiar. Saca espacio para ir a esas reuniones familiares. Son actividades que uno hace una inversión para tu negocio, para nuestro negocio. Y esa inversión te va a ayudar a ti a seguir creciendo en tu negocio. No lo veas como un gasto cuando se te invita y hay que tener algún precio por algo. Siempre, siempre debemos de invertir. Siempre invertimos. Así que mis amores, estos pequeños tips que te quiero hablar te van a ayudar a ti a crecer. Y sí puedes ser un director superestrella. Sí puedes ser un director superestrella. Siempre y cuando sigas teniéndose para aprender. Que tengas compromiso con tu negocio. Que tengas disciplina con tu negocio. Que tengas constancia con tu negocio. Y sí serás un director superestrella. Así que mis amores, gracias por tanto. Y nos veremos en el próximo tutorial. Besote. Bye, bye.